Los chocos van a ser paramotor, es una modalidad del parapente con motor porque no tenemos ni montañas, ni sierras, ni nada para despegar el libre Bien, son muchos los que practican esta actividad por lo que veo y están esperando algunos más Sí, en realidad con esto arrancó nuestro amigo Caltuta hace años atrás él hace más libre que paramotor y bueno, hace dos años yo arranqué con el paramotor después se sumó Mario y después se sumó otro chico que no está somos tres que tenemos motores que volamos hasta ahora y ahora se van sumando, se sumó Franco, Andrés y se sumó Mar y bueno, son personas nuevas que están aprendiendo el deporte Quiero aclarar que no somos instructores nosotros Ustedes son, digamos, quienes los practican, pero no enseñan No, no, casi autodidactas, pero no somos instructores Bien, y esta actividad, por ejemplo, ustedes suelen organizar viajes y van a otros lugares o siempre vienen aquí a San Carlos Sur a practicarlo? Ahora, yo hace un rato largo que no me muevo por ahí, pero sí, durante muchos años viajando a las montañas, haciendo viajes por todos lados pero hay encuentros de paramotores también por todos lados en la provincia Ahora está un poco calmo, pero hay pronto... En marzo, en marzo hay un encuentro, sí Bien, y justo antes de realizar la nota les preguntaba por el tema de las condiciones climáticas Hoy es un día ventoso, ¿favorece para la práctica del paramotor hoy? Sí, 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 si no se incrementa el viento está bien Tiene que tener una velocidad que sea acorde a la velocidad de la vela, ¿no? Porque si no, no tiene penetración en la masa de aire y no sustenta ¿Qué altura levanta el paramotor? ¿Tiene más o menos una idea, no? No, no, no... El techo es... Lo que quieras, el cielo El motor lo que hace impulsa, nos impulsa y el parapente de acuerdo a la sustentación que tiene cada o el perfil que tiene cada parapente puede volar más o menos Igualmente yo, en mi caso, llegué a 410 metros, lo máximo, acá en San Carlos Bien, y ustedes en algún momento fue la primera vez que lo practicaron y que empezaron a iniciar en esta actividad ¿Cómo lo aprendieron? ¿Fueron algún tipo de clases? ¿Cómo se inicia esto? No, nosotros... Permiso Nosotros no somos, como dijo el tuta, autodidactas Es decir, estamos aprendiendo constantemente pero lo ideal para esto, hoy hablábamos con los muchachos de eso es arrancar con un instructor, con una persona especializada en el tema Es federado, los instructores son federados Exactamente Es lo ideal, porque es un deporte que si se practica correctamente no hay casi riesgos, pero bueno, hay que tomar todos los recaudos necesarios para eso Y hay una edad como para iniciar, cualquiera lo puede hacer Cualquiera lo puede hacer, acá lo tenemos al amigo Omar con 61 años que está arrancando a inflar el parapente, está aprendiendo con muchas ganas No tiene techo esto No, 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 ni sexo ni edad Bueno, podemos decir que se torna un espectáculo para el cielo de San Carlos porque bueno, muchos miramos para arriba y por ahí los vemos pasar y todos aquellos que quieran venir a disfrutar, pueden venir ustedes ¿Qué días suelen venir? ¿A qué hora? ¿Cuándo se da? A ver, los días que se pueda, que se den las condiciones y podemos todos, venimos Si no vienen algunos Este campo hoy nos lo cedieron para practicar el deporte porque por supuesto que tiene dueños, pero hablábamos y bueno, nos cedieron a este lugar porque no teníamos un lugar fijo Entonces andábamos, viste, divagando para acá, para allá y bueno, ahora tenemos este lugar, gracias a Dios lo mantenemos y lo podemos practicar acá ¿Por qué no un día planificar y poder convocar a la gente con día, hora como para que los chicos también, los niños disfruten de esta actividad? Sí, es difícil pronosticarlo porque no sabés cuál va a ser la condición del día pero normalmente todos los días a la tardecita que afloja un poco de calor está bien, vamos a andar por acá, alguno que otro va a estar por acá Este es un motor armado, casero, vamos a decir así con un motor de una Yamaha DT 175, dos tiempos está copiado en un original porque los motores específicos para el uso, para la práctica del paramotor son importados se fabrican en Italia, los Vittorazzi, los Simonini, los Polini y bueno, hay fábricas que están especializadas en crear estos motores Bien Las aletas me decías que son de madera pero pueden ser de fibra Hay paletas que son de fibra de carbono son mucho más caras por supuesto pero tiene otra resistencia esta pala llega a tocar el piso en marcha y se destruye Claro Y bueno, y ahí tenés que tener otra repuesta o tenés que ir a comprar otro Bien Pero en realidad, bueno, con estos motores, igual que aquel que es un Zanela 200 se puede practicar el deporte tranquilamente hay que hacerle el mantenimiento y hacerle un seguimiento, viste porque bueno, como son motores ya que tienen unos años y se adaptaron para este deporte Bien Tienen por ahí sus complicaciones Y es importante también el quilaje de todo el equipo Sí, hoy un equipo como este pesa con un asta con un tanque de 6 litros que tiene este pesa 35 kilos y tenés una autonomía de una hora, una hora y diez para estar en el aire Así que quien practica tiene que tener cierta preparación física podemos decir para poder cargar con el equipo Sí, lo que pasa es que si no tenés drama que inflas rápido y te das vuelta lo podés llegar a tener entre 2 y 3 minutos el motor colgado Sí Porque después una vez que vos ya saliste con el parapente el parapente te lo solivia a medida que vas corriendo y en 15, 20 metros ya despegás Y ya después vas sentado en una silla vas volando con los pies colgando y bueno, no tenés ningún esfuerzo Los mando nomás el parapente que es para girar a la izquierda y girar a la derecha Para después frenar cuando bajás Siempre se despega en contraviento y se aterriza en contraviento Eso es importante Siempre en contraviento Siempre en contraviento porque de esa manera se carga el parapente de aire y hace la sustentación para que se eleve